Bien, vamos a hacer más que un pase de guardia, una manera de finalizar. Es una manera muy simple, tiene un poquitito de dificultad, pero lo bueno es que la otra persona no se la espera. En su mayoría, capaz que de diez veces, dos veces lo puedo atrapar. Esto en realidad yo lo que preciso es que la guardia de este lo más abajo posible. Si está arriba es muy difícil por una cuestión de que tengo que tener mucha flexibilidad o que tengo mucha fuerza para hacer el segundo golpe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que tiene la guardia un poquitito alta. Entonces, yo voy a mantener mi postura, voy a colocar una mano en el bíceps y la otra regla de la altura de la rodilla y voy a empezar a bajar la guardia un poquitito más. Así que yo lo puedo mismo en la cadera y presionar hacia abajo. Yo lo que quiero es que los pies de él queden lo más abajo posible. Entonces, en el momento que los pies del bajen, yo voy a hacer nuevamente el doble de control del bíceps. Yo acá me voy a balancear hacia adelante y al mismo tiempo que balanceo, yo voy a llevar mis pies lo más arriba posible buscando enganchar los dos pies del bíceps. Me balanceo, todo mi peso en los brazos, mis piernas van hacia arriba, engancho. En el momento que engancho los pies, voy hacia atrás y ahí bajo. Bien, yo lo que quiero es comprimir los dos pies del bíceps. Espero que el video te haya gustado. Igualmente, te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento el video que recién viste. Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video.